¡Muy bien! ¡Muy bien! Todos cantan, todos gozan, es sabroso, cumbia rengue. Me desparga todo su cuerpo, con su altura, la cadera, la cintura, a toda máquina. Cumbia rengue, cumbia rengue, todos bailan sabroso y cumbia rengue. Cumbia rengue, cumbia rengue, todos bailan sabroso y cumbia rengue. Cumbia rengue, cumbia rengue, cumbia rengue. Cumbia rengue, cumbia rengue, todos bailan sabroso y cumbia rengue. Timbiar en qué, timbiar en qué, todos bailan, ¿sabes? Timbiar en qué. ¡Sí, gracias! ¡Gracias!